Medios argentinos afirmaron que el actual campeón, Boca Juniors, estaría tras los pasos del mediocampista paraguayo Víctor Ayala, recientemente desvinculado del Al-Nasr, del fútbol de Arabia Saudita. Ayala Víctor. El entrenador Seneice, Guillermo Barros Escheloto, se habría comunicado con el jugador para ver la posibilidad de que el lateral derecho llegue al club boquense. Esto, debido a que Ayala es un viejo conocido de Guillermo, que lo dirigió entre el 2012 y 2015 en Lanús, donde ganó la Copa Sudamericana en el 2013. La llegada del paraguayo a Boca Juniors está ligada directamente, y depende de la salida de Gino Peruzzi, que entre grandes críticas y una salida del equipo titular, ya no continuaría en el club. Ayala tiene una oferta de cerro porteño, donde podría seguir su carrera, pero Boca y la presencia de Guillermo y Gustavo Barros Escheloto, pueden generar que el jugador decida retornar a la Argentina.